Para empezar, mi nombre es Elvira Ortiz Santiago, una docente más nueva en el gremio magisterial. Entonces, pues llevo 18 años dentro de este magisterio. Inicie un curso-taller que le llamaba Curso de Educación a la Docencia en Yatsache del Bajo por la Sierra Juárez. Ahí nos capacitaron 7 meses. Entramos con bachillerato, pero en esos 7 meses nos enseñaron lo básico. Entonces yo inicié con un programa llamado Educación Inicial Indígena, donde se trabajaba con niños menores de 3 años. Entonces ahí nosotros, como orientadoras, porque así nos llamaban, era orientar a las madres y familias sobre el cuidado de los niños, pero también sobre cómo generar aprendizaje o cómo apoyarlos a que ellos aprendan de acuerdo al medio que los rodea. Después de eso, tuve una respuesta muy positiva con los padres de familia de un lugar que se llama Nuevo Fenostitlán, Tutla, Villa de Guerrero, Bajata. Parte de la costa, pero somos mixtecos, hablamos mixtecos. Las madres de familia fue de mucho interés a ellos porque algunas eran madres primerizas, le llamamos, que era el primer hijo que tenían. Entonces se les orientaba sobre las enfermedades y todo tipo de situaciones, como de cuestión de salud, alimentación. Aparte de eso, para que las mamás no estuvieran nada más con sus hijos observando, sino que en tiempos extras se trabajaba con manualidades, que a ellos les ayudaba para sus hijos, como son móviles de diferentes colores. Eso les ayudaba a los pequeños de 3 años a identificar y aprender los colores. Prima, que son rojo, azul y amarillo. Después de eso, tuve la oportunidad de una transferencia de educación preescolar. Me costó un poco porque el primer año una comunidad donde yo subí fue, digamos, así como lo dice, una experiencia más en otro nivel. Crabajar con niños de 3, 4 y 5 años en una escuela multigrado o unitario, le llaman, porque estuvimos con 3 grados. Fueron mis primeros aprendizajes, igual que ellos. Casi no, en ese primer año, como apenas me estaba adaptando a ese medio de preescolar, pues sí me costó un poquito, pero como les decía, al ingresar con bachillerato sí nos esforzamos o sí fue obligatorio para nosotros expulsar la licenciatura. Inmediatamente al estar ya como docente con base, pues sí tuve la oportunidad de inscribirme a una escuela UPN, Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Tíngeco, Oaxaca. Hay 4 años y medio donde me preparé para trabajar con niños de educación preescolar. Después de ahí fue un poco más experiencia porque ahí fue casi teórico. Yo lo que hacía era práctica, yo trabajaba. De momento a veces yo hacía las cosas, pero al unirlo con la teoría yo me di cuenta que lo que hacía tenía nombre. Entonces, casi trabajábamos con el centro de interés, lo que al niño le interesa saber, conocer, no imponer yo como maestra. Porque cuando se hace ese tipo de situaciones los niños a veces se aburren. O sea, a veces las actividades no duran ni una semana porque ya se aburren o se vuelve muy estresado, muy pesado para ellos. Entonces, lo mejor es tomar en cuenta el centro de interés, lo que cada uno le interesa, pero de igual manera. Y ver que a otros también les llamé la atención. Entonces, toma en cuenta los puntos de vista por gusto de todos y englobar un solo proyecto de trabajo. Entonces, después de eso, pues me di cuenta que igual seguía yo careciendo de estrategias, de métodos. Pues posiblemente a mí casi no era de mucho interés porque yo utilizaba el medio para trabajar. Con ello, pues dije, estos niños tienen que hacer algo mejor. Entonces, yo tenía que a veces estar bajo el nivel de ellos, bajarme, digamos. Y por medio de eso lograba la socialización. Entonces, primero se realiza la socialización al inicio del ciclo escolar. En cualquier ciclo que sea, ya ahorita que llevo 18 años, a los 19 años, si me cambian en una escuela, primero trabajo en socialización. Entonces, ahí es como se va creando esa confianza, ese respeto y todo, ¿no? Lo que es la disciplina, digamos, pero no rígido porque de pronto se dice que es de acuerdo, ¿no? Al interés y al medio del niño. Después de eso, pues, tuve que cursar seis años de la normal superior, ENSBO, en Plaza de Oaxaca. Pero, pues, al cursar eso, terminé los seis años. Pues, poco a poco me fui, no sé, yo le digo enamorando de mi trabajo. Tuve maestros que nos motivaban diario y, pues, eso me motivó a seguir regresando al aula. Ponían estrategias de motivación en la mañana para despertar. Y digo, eso lo voy a aplicar con mis niños, pero de un menor grado, porque soy pequeño. Trato de no ser tan amorosa ni dejar de serlo, porque a veces nos gana la confianza. Entonces, yo a veces, me cambian de escuela un año, tuve que llorar, pues, este, pues, como le decía, estos seis años, pues, yo decía, tengo que hacer que mis niños sean, este, un poco más libres, este, no sé, seguía más preocupada. Y, pues, digo, pues, creo que hasta ahorita llevo cuantos años, siento que no sé nada, siento que me falta. Entonces, pues, no me importa, ¿no?, así con escasos recursos económicos, porque en las comunidades uno a veces paga renta, comida, pasajes. He estado, he tenido la oportunidad de, de regresar, estar ya en una escuela cerca, como a 20 minutos de donde yo soy. Pero implica muy responsabilidad, porque uno tiene que madrugar más, dar más tiempo, incluso quedarse. Y esa relación nos ha mantenido hasta ahorita, y el estar aquí no me preocupa, porque sé que mis padres y familia me respaldan. Entonces, cuando iniciamos, o inicié quedándome, ellos se sorprendían. Llegaban a visitarme, maestra, ¿se queda usted? Sí, ¿pero por qué? Porque llego a la casa y no hago nada, así que me quedo aquí a barrer, a limpiar, o lo que sea, pero hay trabajo. Entonces, hay familias cercanas ahí de la escuela, entonces me llevan café, me llevaban un pan. O sea, fue muy agradable. Yo hablo el mixteco, entonces yo me acostumbré a hablar el mixteco con ellos, que cuando quise ya hablar el español, el cacuyano, bueno, ¿no? Pues como que me sentí rara. Son como el motor de mi trabajo, porque eso me impulsó a continuar estudiante. Entonces, casi en toda mi vida he continuado, pero siento, igual siento que no he aprendido nada. O sea, tal vez ese es el conflicto entre lo que voy aprendiendo día con día con lo que yo sabía, no sé, aún no entiendo. Pero, pues sí, aquí terminé la maestría. En mayo de hace un año, pues, logré titularme y me gustó mucho porque yo recuperé el tema del garabateo. Esa fue mi tesis con niños de preescolar. Hasta hace poco, pues, fui preparándome y me di cuenta que es una forma de escritura de los niños. Entonces, ellos, los niños cuando llegaban a su trabajo, a la casa, a mí no me gusta decorar la hoja del trabajo. No me gusta casi dar trabajos impresos, porque siento que mis niños no maduran. Los niños llegaban tristes, regresaron a la escuela. Me les digo, oye, ¿por qué estás triste? Y me costó mucho. Después llegaban otro día, llevaban trabajo, llevaban su trabajo, llegaban otro día. ¿Por qué sigue así? Es que mi mamá tiró mi trabajo a la vacía. ¿Cómo? Es que mi mamá me dijo que está muy feo. ¿Pero por qué? Ah, entonces, este, recordé y dije, no, tengo que convencer a mis padres cuál es mi trabajo y qué parte les toca a ellos y a sus hijos. Entonces, este, ellos decían que eran puros rayones, que en preescolar era puro jugar, que no sé qué, ¿no? Entonces, ellos no valoraban en ese tiempo la educación preescolar. Siento que nosotros como docentes hemos dejado un poco, nos habíamos alejado, alejado un poco en el sentido de que no les dábamos a conocer cuál era nuestro propósito en educación preescolar y a decirles que para que un niño aprenda a escribir, este, por lo menos un hombre, él lleva un proceso. Inicia con los gararateos controlados, descontrolados días, hasta llegar con, pues, con la metronografía. Ajá. Entonces, he tratado de ojear el programa de nivel básico, que ya es preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ahí ya nos habla mucho de los campos formativos, de competencias. Ahí ya es saber qué niño sabe más y qué niño puede más. Entonces, yo siento que no se trata de eso. Les ocupo materiales de la región, elaboramos materiales didácticos en la región. A veces hay tantas cosas que uno quisiera hacer, abarcar, pero así es el tiempo hace a que uno no logra, ¿no?, de elaborar esos materiales, pero sí, con los comentarios de ellos, yo sí les creo que sí. Entonces, sí se aprende manipulando materiales de la región y ahí, con eso he tenido más acercamientos con las madres, con los niños. Están en la escuela, llegan diez, ocho, diez madres haciendo su bordado, vigilando a sus hijos. O a veces están ahí en la puerta o a veces entran de repente. O sea, yo no les prohíbo, yo digo, prefiero que me observen. Y en la reunión les digo, ustedes me han observado, ustedes saben cómo he trabajado, díganme, ustedes evalúenme, porque yo no voy a evaluar, porque díganme que trabajo abajo. Ellos tienen su propia organización, su propia forma de lucha, entonces ellos me están apoyando, los bloqueos. Ahora que regresamos a dar información, yo ya no quería regresar, porque prefería quedarme en la escuela. Lo yo extraño aquí. Entré, le digo, pues aquí estando, estaba entre pláticas con unos compañeros. Decía la compañera, ay no sé, ¿cuándo regresé a mi escuela y con mis niños? Y me dice, no te engañes, ya no he visto escuela, ya no son tus niños. Ay no, no. Tienen que seguir siendo mi escuela y mis niños. Bueno, así. No, también a veces no, pero pues seguir ejerciendo mi profesión, sea donde sea. Pues ahorita, bueno, con lo que me sucedió ahorita, trabajé en un lugar que se llama Simatlan de Nacero Cárdenas. Estuve ahí, siete años estuve. Y resulta de que hace un año pues fui a un, me hablaron para acompañar a niños de educación inicial. Estaba en una familia y me dice la señora, maestra, ¿se acuerda de Uriel? Sí, le digo, ¿qué cree? No sé, le digo, ya va a tener la necesidad y quiere que usted la acompañe. ¿Cómo? Sí, ahí le digo, pues yo no sé cómo estará, ya será un joven. Yo lo recuerdo cuando tenía sus cuatro años. Y yo no siento esos años que han pasado, o sea, siento que fue apenas, ¿no? Y va llegando el joven a mi casa y dice, profa, pues sí, pues llega corriendo y me da un abrazo y me saluda. Y soy Uriel, ¿me recuerda? Sí, le digo, pero de cuatro años, yo quiero ver ese abuelo de cuatro años. No quiero ver el joven. Y él se ríe, ¿no? Y dice, sí, profa, yo terminé ese siete el cuatro de junio y le quiero que me acompañe. Y yo no sabía, no sé, yo me sentía y no sé, no le encuentro palabras. Le digo, sí. Y venimos acá, estaba preocupada, me escribía, ¿cómo está usted? ¿dónde está? ¿Y cuándo regresa? ¿Y si me acompaña? Sí, te voy a acompañar. Mire, este, 2013 fue la última mesa cuando dijo, dijeron, tenía un punto, tenía una coma, yo me acuerdo que estuvimos ahí todo ese tiempo. Y pues sí nos costó mucho volver a reapartirar esas mesas. Si no hubiese pasado lo de nuestros años, yo creo que ahorita no, no estuviéramos. Entonces en las mesas, este, pues el número uno, pues es por los presos políticos, mis compañeros que, incluso yo sí, a mí me incomoda mucho porque hay compañeros que no creen en esos compañeros. Les dicen líderes, pero yo para mí no son líderes, son compañeros. Entonces, pues todos tomamos un acuerdo de qué hacer, pero, pues digo, por nosotros, ellos se están pagando. Y, pues, al profesor Núñez me duele también porque fue mi maestro en la secundaria. Yo estoy en San Juan Teponacla, él desde Concepción Togreso, como a 20 minutos yo estudié en la secundaria ahí en la técnica. Él fue mi maestro. Entonces yo lo conozco, o sea, los que estamos vecinos, pues lo conocemos como vive y todo. Pero yo creo que si no le encontraron suficientes pruebas para lo que se le acusa, que millones y que no sé qué, es igual que nosotros, por nosotros los préstamos, las empresas y todo eso, los que han hecho compromisos para generar intereses. Entonces, pues está el maestro y siento que fue una muestra más de cómo los que o la gente que no son, incluso, miembros del Bremen Magisterial. O sea, callar, los digo yo, ¿no? Porque de tanto que lo que te llevan de todo, pues esto fue una sorpresa. O sea, nunca pensamos que lo iban a tener, como otros. O sea, al salir a regresar acá, pues quiere decir que no hubo pruebas, se oculta. Entonces, lo que se está luchando, pues, es de que ellos salgan libres. Porque de igual manera son, pues, demandas, delitos fabricados, ¿no? Entonces, con esto, pues ya hay, se nota, pues, un poco de avance, aunque lo queremos, lo que queremos es de los libres. Entonces, aquí yo creo que va un poco más para largo, ¿no? Y lo de la otra mesa, lo de la educación, pues, yo siento que si en verdad los políticos o los diputados o los que nos quieren, están apoyando para que esto se revise, que no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Entonces, siento que si ellos no bajan la guardia y siguen impulsando la revisión, que sí, puede haber un logro. Pero de igual manera, como están los empresarios y a quienes los estamos perjudicando, porque ya no van a poder hacer negocio con la educación, nuestra educación. Y yo creo que va a poder más, este, el Estado que nosotros. Y la verdad, en regresar a mi escuela, o voy a decir, yo mañana regreso a trabajar. Yo sí siento que los padres que nos están apoyando los decepcionarían muchísimo, porque ellos creen en nosotros. Entonces, yo estoy aquí por ellos y por mis niños. Y qué más quisiera yo regresar y decirles, lo logramos. O sea, sí. Pero creo que son muchas trabas, muchos obstáculos que el Estado nos está poniendo. Y pues, una parte, muchos políticos que se quieren aprovechar de esto para los que vienen después. Entonces, pues, mientras los padres de familia, la mayoría es histórico, ¿no? Porque este es el año que se han levantado y mientras que ellos sigan, se levanten otros, pero un solo empuje, digamos, el gremio magisterial. Y ellos, yo creo que sí lo vamos a lograr. Pero incluso me decía un padre ahí del centro que yo trabajo para lo que debería hacer. Nos estamos preparando maestras para algo más grande. ¿Cómo? Sí, porque acá no hacemos nada y nos han dicho, a veces, los que han pasado. Cuando bloqueamos dicen, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Tienen que irse a Oaxaca o tienen que irse a México. Entonces, ellos dicen que están platicando venir acá a hacer, como aquí ya ves, o irse a México. O irse a allá. Entonces, yo siento que, como Oaxaca, no lograríamos presionar a este gobierno así, sino que ya tendríamos que levantar poco a poco a poco de los estados. Entonces, pues, sí nos está costando mucho impulsarlo de la huelga nacional. Pero, pues, yo siento que cada sindicato tiene su momento, tiene su propia forma de organización. Yo quiero la reforma lejos de mí, lejos de ellos, lejos de todos. Estamos luchando por todos. Somos pocos, pero somos todos. Gracias.